Música Radamundi es presentado por Hotel Ramada Reforma Avenida Puente de Alvarado número 22 A una cuadra de Caballito Comuníquese al teléfono de reservación 5550-970277 Hamburguesería Caballo de Troya Racing Siempre innovando y haciendo las cosas diferente Toxino Aguascanabis Visítanos en el Centro Comercial Plaza Patria Segundo Piso Módulos 61 y 61A en Aguascalientes PC Elephant La única tienda especializada en equipos de cómputo de alto desempeño Pirriería Santa Cruz Orgullosamente de Aguascalientes Pirriería de Tradición Ven y compruébalo Hacienda San Rafael Los mejores cortes de carne y quesos artesanales Entrega a domicilio en todo Querétaro Radamundi 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 Buenas noches Bienvenidos al mejor programa del mundo mundial Que es Radamundi Señores, señores Transmitiendo ya saben Desde el mejor hotel del mundo mundial Que es Ramada de Reforma Aquí están los teléfonos Hablen, vengan Si están fuera de la ciudad Vengan y hospédense aquí Porque aquí está cerquísima del centro Y hay unas maravillas para ver Hasta en la esquina Es otra mamada Ramada de Reforma Y también para todos los que quieran hacer sus fiestas Ya saben, ese güey ya va a volver a decir sus mamadas Del Grupo Leggy Pues sí, la mejor empresa Para sus eventos, música DJs, focos Putas, todo el pinche pedo Grupo Leggy es el mejor del mundo mundial Síganlos, aquí están sus redes Ya sonrió el puto que está ahí, ya está contento Y las hamburguesas ahorita las decimos De una vez Y también Fíjate Es que está chingón el pedo ¿No? Todo, todo se conecta Fíjate cómo todo se conecta a mi David ¿No? Vas Y te vas a Aguascanabis A comprarte acá una pipa Y a fumar la pipa de La Paz Aquí están apareciendo ¿No? La mejor tienda para comprar todos estos asuntos Sobre Cizaz ¿Sí o no? Pero después de acá de una cachito One to you for me Dos, tres, cuatro, cinco El Monchis A huevo Y si vives en Aguascalientes Hermano Pues Aguascanabis Allá está Y si te da el Monchis Te pasas a comer una birria De esas buenísimas En la mejor birriería del mundo mundial Que es Birriería Santa Cruz Aquí están pasando Inguezumay Bañan, coman ahí Que es la mejor birria del mundo mundial Vamos a ver Qué tanta mamada se nos ocurre Entonces ya que te comiste tu birria Pues igual a tu vieja No le gusta la birria Y le gusta la carne Ah bueno No, no, no La carne normalmente a las viejas les gusta Pero otro asunto Entonces Si les gustan las carnes Y los quesos A tu vieja Dices Órale Tú chingate una birria Y a mí me llevas a un corte bonito Un ribay Un tibón Y te vas a la Hacienda San Rafael Hacienda San Rafael Son los mejores cortes Y los mejores quesos Que existen en el mundo mundial Yo se los digo Al chile valedor Y ya que te comes un queso Y una carne Y una birria Te vas al hotel No Oye pero espérame Pero que llegas al hotel No llegas al hotel Ay mi vida No mames Qué hacemos Qué mi amor Es que me tenía que meter A internet Y no sé qué cuánto Entonces volteas en tu cuarto Y ves una computadora Y dices Pese elefante Las mejores Lucecitas Las mejores computadoras Con todo No, no, no Los mejores equipos De computo Son Pese Elefante Elefante Espérate, espérate, espérate Exacto Entonces vuelves a ir A la cannabis A la huasca No, no Vuelves a ir Y te vuelve a dar mochis Pero para que termines Bien tu noche Después de echarte un palo Porque si Yo no soy drogadicto No Pero la verdad es que Si te fumas un toque Y te echas un palacio Uh, la, la Chulada Sin temor al éxito Piensa en tu ex Y ya que te vuelve a dar el mochis Pues ya te vas acá A las mejores hamburguesas Del mundo mundial Que son Ah, ¿qué dijeron? Putos Hamburguesería Caballo de Troya Racing Las mejores hamburguesas Del mundo mundial Yo sé lo que les digo Y luego haces otra fiesta Y así nos vamos Todo el programa No, no es cierto No, señoras, señores Yo quiero Yo quiero presentar Porque hoy de nuevo Para el público Hoy de nuevo No vino el socio Y Maciel Viene sola Pásame el desinfectante Porque eso es de hora Eso es Eso es Eso es de siempre Eso es de siempre Si ustedes van a tocar algo Desinfectense Con desinfectante Grupo Leguil No, no, no Esa fue una mamada Esa fue una mamada Un fuerte aplauso Para Maciel A ver, espérate, espérate Yo lo acabo de decir Maciel Y no es por faltarte Respeto Y que no estén chingando En las redes Es show Es show Así es Déjame Porque todos Los que vayan a tocar algo Primero desinfectenlo Ah, güey Hazle así Ahí está Ahora date la Imagínate que se echara En ese momento Un pedazo No hay Vinche fogonazo ¿Cómo están? Buenas noches Ay, puta Cuánta seriedad Entonces mira Si va a estar así Para poderla molestar Bonito Voy a llamar a mi carnal Osvaldo Salinas ¿Cómo de que no? Osvaldo No manches No manches También lo vas a tocar También lo voy a tocar Oye, güey Pero no mames Mira, ya ahorita Con pandemia Ya lo que entre Sí, lo que caiga Lo que escurra es miel Exacto Ya de cuates Oye, me haces una pulida De volada De brothers De volada Pero quedamos que no más borrachos Sobre Cizaz Como aquella Ah, no, ya la cagué Oye, güey ¿Qué pedo con ¿A quién invitaron, güey? Que no dejaban pasar A un cabrón, mira ¿A poco no lo dejaban pasar? Allá, mira El güey de allá Aquí O sea, el güey A ver, ponlo ahí ¿Ya vieron quién o no? ¿Ya lo viste? El güey que está ahí ¿Ya lo viste? Ah, no mames, güey Le digo ¿Y por qué? ¿Qué? Ya se lo llevaba la policía Que por portación de rostro exclusivo Del ejército De plano Fuera de mamá No, ahorita que yo lo vi, güey Yo dije No mames Mira qué grande Está ese chocotorro ¿Ya ves que el chocotorro Es rosa y moreno de adentro? Sí, sí No mames No mames Es una bolsota de chocotorro Sí, no mames Háblale a la empresa Para que nos paguen la mención No es cierto Y también vamos a recibir A nuestro pendejo tan querido Que lo queremos Ay, todos Los queremos Todos queremos Porque siempre en la vida Para que tenga un nivel El yin-yan Siempre tiene que haber un pendejo El yin-yan Hay que nivelar El yin-yan Mi querido Trapas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a la pardo Chulada con usted Qué bonita bienvenida Muchas gracias Buenas noches Fíjate Lo más sorprendente de todo Para toda mi gente bonita Que nos está viendo y acá Este cabrón vive aquí en este hotel Y siempre viene vestido igual El hijo de su puta madre O sea, no puede ni siquiera subir A cambiarse el cabrón O sea, los radamesos Viven en Guatemala Traen sus cosas Y se cambian Ay, vinieron Hoy se vinieron de negro Los insons Exacto ¿Cómo estás? Muchas gracias Que bonitas bienvenidas Qué bueno Déjame ver Es con cariño Es con cariño Trabajo este cabrón Ahí está, ahí está No sé qué es esta mamada Maciel Dime Trajiste tu chiste Maciel Porque la gente Lo que quiere ver es tu chiste Porque ahí es Donde sube el rating A ver Maciel Chíngale Llega un niño Pero no me veas así ¿Cómo te veo? Entonces ¿Cómo quieres que te vea así? Llega un niño y le dice Mamá, mamá ¿Es cierto que todos venimos del chango? No Unos vienen por cesárea No me acuerdo A la alberca Híjole Si les fallo Si les fallo No mames, en serio No lo habías ya contado Ya voy a cambiar de coach Oye Oye ¿No ya lo habías contado? No Ok Trampas Traes un chiste Corto ¿Corto? ¿Por qué este hijo de su puta madre Empieza a contar un chiste Porque si verdad wey Entonces uno viene wey Cortito Vámonos Si la cagamos Voy a cortar uno cortito Cortito Así en chinga Compadre ¿Le duele la cabeza? No Ahí te va toda Así de rápido Así En chinga Bueno está Está un cieguito No me presiones wey No te estoy presionando Está un cieguito así con su latita Ahora sí te va a salir Cállate wey No digas Es que la semana pasada no le salió al pendejo No digas Gracias Ves que me quedé con la piche espina Entonces está un cieguito con su latita ¿No? Ajá Pidiendo dinero Y así Así con los ojitos Gracias 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 Ven aquí para que te tomen un pinche close up Porque si estás bien culero de cieguito Gracias 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 hasta que pasa una señal Díganle al cieguito Quítenlo de la gotera Bien, bien, bien Todo bueno Todo bueno Todo bueno Estuvo bueno El otro lo empecé Sí, no, no Este güey me acaba de escupir todo el coronavirus También es tantita pinche Echa mecha Echa mecha Echa mecha Que me va a llegar a mí también No mames Venga, venga trampas Yo confío en ti cabrón Chiste corto Chiste corto Chiste corto Pero no es corto No, no, no Corto Corto, corto Así Corto Corto Este Cabrón, cabrón Este Oye mamá La luz se come ¿Por qué mi hijito? Claro que no se come No, si se come ¿Por qué? Porque ayer pasé por el cuarto de la muchacha Y oí como mi papá le decía a la muchacha María, apaga la luz Que te la vas a tragar todita Otro, otro cortito Así Bien, bien Está bonito Bien, bien Corto, corto Pinche chiste corto Déjame a cuento Un chiste corto Los pedos pesan No, entonces ya me cagué ¡Dájame! 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 Voy a enseñarlo a que decían Están dos compadres Y le dice uno y otro Oiga compadre Los pedos pesan No, entonces ya me cagué Me estuvo bien Bueno Como le dijimos corto Es lo mejor que pude hacer Señoras y señores Como yo tengo una invitada Hoy tenemos una invitada Que queremos mucho Osvaldo también la quiere mucho Pero mira Vamos a recibir ya Para irnos en caliente Vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡A la Chupito! Ya llegó Ya llegó Chupito Ya llegó el de Brale Y al que no le guste Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero cerveza Para que te meta la cabeza ¿Por qué le haces así? No me importaría Que tú me preces tu vagina Toda la semana Hasta la ley de la mañana ¡A la Chupito! ¡Bravo! ¡Un aplauso a los Chupitos! Gracias, gracias público, conocedor Gracias, gracias Ahora sí Ahora sí Después de tal ¿Qué haces Chupito? Besos con amor Besos con amor Besos para los músicos Gracias, público, conocedor Chupitos, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué tiene? Esos son mis besos con harto, cariño Ya vienes de nuevo tomada, Chupito ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero es que es martes ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¡A huevo! Es mamamartes, ya toca, mamamartes Ya lo estaba escuchando, chistes mamones Es mamamartes Mira, traes comedia de la de semana Sí, de la huevo Es pinches chistes Chistes cortos, chistes cortos ¿Te sabes chistes cortos? Sí, tupido De chingón, güey, por andar Chupitos ¿Quieres uno más corto? El del productor ¡Ah, no! Chupitos No mames, a huevo No, perdón, pero muy buenas noches Perdón la interrupción Es que oí mucho desmadre Y luego vi No, se ven gente bien, ¿no? Bueno, los de atrás no tanto No, yo estaba esperando A ver aquí, oye, se chingan los de enfrente Pero no Pensé Y luego vi alberca No, dije, de aquí soy A huevo A huevo, se va a armar la peda A huevo Y me encanta el agua Pues de aquí soy En el agua Hasta los calzones traigo mojados ya ¿Qué pasa, chupes? Vienes desatada ¿Qué traes aquí, güey? Son mis análisis ¿Qué? Estoy manejando Ya venía preparada Señor productor ¿Usted es el señor productor, no? Ya venía preparado No, él es el trampas Yo soy el trampa Saliendo de las... Él es mi amigo, el productor Ah, usted es el trampas Sí Ah, tú no hay que prepararse Entonces yo creo que... Es que tiene cara de productor Exacto Pero trampa Y tú eres la... No, no es la chichona No, no, ya no Ahí le falló Tú eres la edecante del programa Así es La edecante Maciel No, no, es la edecante Sí, bueno Es el... Co-conductora El atractivo visual El atractivo visual No, mami No, mami No, no, no No lo dije en mala onda No, te lo juro No, no, no Ok Al contrario Sí me malinterprete No, manta Qué bueno Hasta que agrada Una muchachita decente No, no se ve tan exuberante Sino naturalita Lo que... Bueno, el pinche Percy Valió más naturalita Naturalita como la panza De mi carnal a Jagra Sí, chichimarro Cómo te quiero, chichimarro Te quiero mucho ¿Cómo le dices? Yo le digo mi chichimarro ¿Chichimarro? Sí, es una larga historia Que a ti no te conviene escuchar Porque a ti no es corta Ya te ensartaron Chupitos Chupitos Las mejores hamburguesas Chupes ¿Qué onda con tu vida? Pues nada Es que de verdad Son mis análisis Y me dijeron que... No, espérate, espérate Pero sí son análisis Sí, güey Es como la orinoterapia Ah, estoy en eso Es que sí Es de orinoterapia Orinoterapia Estoy en eso Como el artista este Que se ponía en la cara El Sebastián, ¿no? Sí ¿Sí o no? Hay artistas bien famosos Que usan la orinoterapia Para la cara ¿Qué es la orinoterapia, chupes? No sabes qué es eso No sé, cabrón Cuando te tomas tus propios orines O sea, geló Mucho pinche programa Y no sabes lo que es orinoterapia Pendejo No, pues entonces yo le hacía Diario orinoterapia A la Wander, güey Lameaba todos los días No mames A mí me invitaron a tener orinoterapia Le digo No, yo sí tengo excusado Qué pinche necesidad, güey O sea, a la pinche Wander ¿Sí le gusta la miona? Sí Sí le gusta la miona Y lo que avienta también Oye, pero primero la orinabas Esos a la Wander Y luego la madriabas o era ¡No, espérate! Ah, no, no, espérate No, no, mames Era chingada O sea, espérate ¿Cómo dice el público? Ah, ¿sí dice? Entonces, ¿qué quieres que digan, güey? No, que las viejas se saquen las chichis Y todo el pedo Ah, pues se dice así Chichis para la banda es diferente Claro Mira, güey, yo de ver el pedo que trae esta Hasta me dieron ganas de ponerme hasta el culo, güey Esta se la pasa de chingoncísimo Oye, pero tú dices Ganas de ponerme hasta el culo Sí, porque nalgas no tienes No, te la están dejando ¡Pitos! ¡Chumpitos! ¡Promocionado! Te estás poniendo de apechito, güey De apechito Oye, promocionado por Birria, la chingada ¡Chinguen a Radamés! Patrocinado por Pese Elefantos O sea, no mames No mames Oye, qué buenas Gracias por invitarme a tu programación Siéntate, chingada Siéntate, chupes ¿Ya nos sentamos? Mira, la verdad es que como vienes en ambiente Vamos a dejar a todos aquí Mandan la verga al productor No, no, ese no es el productor Ese no es el productor Soy su amigo ¿De quién? Del productor ¿Eres amigo del productor? De mi respeto es para ese güey ¡Oy, la mamada! ¡Oy, la mamada! Si no echaste esta revienta Este güey sí se va a ir al albergue Hijo de su puta madre Pinche barbero Se me ha dicho igual bien barbero Pinche lame patas Este hijo de su puta madre Es show, es show, es show Patrocinado por Carnicería El Cerdito Y ahora ya está engordando el güey Y así, mira, ya de blanco Parece el doctor Simi Hazle así el güey, hazle así No, no es cierto No está tan gordito ¿Gordito? No, dile No, no, no Tú chingame A ver, gordito este Ya me pones, me sonroja Te voy a poner rosado Dice, te voy a poner rosado Pero el culo Porque traigo uñas Uy, no mames A ver tus uñas Ay, puto, espérate O sea, anda en la peda Pero no Pero antes muerta Pero antes muerta Que sencilla Que sencilla Ábranse perras Que ya llegó la Mientras la chupito Yo quiero chupar Y con la mano 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 Pinche programa aburrido Ah, no, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón En lugar de llevarse la chupita Se debería de hacer La rompe programas Ah, pa' qué me invitan Si ya saben Ah, huevo Querías que echar a desmad Queríamos que echar a desmad ¿Para qué me invitan Si ya saben cómo es Pinches fresas acá mamones ¿Sí? Es esa pinche gente Que se espanta de la riata Y se cuelga de los Pa' qué Si ya saben Cómo soy Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Chinga Hay que dejar para irme No, 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 no Es más, ya te quiero aquí Ah, ya te sí Te voy a pagar más Que en Televisa Y en TV Azteca Quédate aquí Primero tengo un trabajo Tú pendejos No, te la están Pero no traes vaselina No, no mames Ya traigo tres metros De riata hasta adentro Así de Pues tú ya nada más Tú ya flojito Y coprando Sí, nada más Cuando me la saques Echale saliva No mames Porque sí me va a doler Tantita cremita Es que güey Me propone trabajo Pues primero consiguete el puño Ya güey Con la era Ya es que ese es como No, ya Ya queremos llorar Porque sí es cierto No, no, ya Perdón Bueno, ¿de qué se trata Queremos saber de ti Chupitos? A ver, aquí Leve Te voy a hacer unas preguntas Porque también queremos saber Qué pedo con tu vida Va, va, va Y luego te voy a hacer otras preguntas Para saber qué pedo Con tu rata de la cabeza Va Y luego vamos a hacer freestyle Y vamos a echar desmadre Nos vamos a encudar Y a qué hora nadamos No te atreves ¿Qué güey? No te atreves Ahora Entonces no Lo que tú digas Le digo que sí Sé que no Entonces no Me iba a meter Ahora te pendejas No me va a meter Para otra Para otra Es cabrona güey Esta vieja sí es cabrona Pues sí, no Como las que te emputeas Pero Es que ya están A la defensiva No, no, perdón Patrocinada Por Ah, no No, ya Por curitas Me duele la cara Es hija de su puta madre Chupito Chupito No mames No, no mames O sea, cómo Mira Así, mira Y eso que es un análisis No, no mames Qué bueno que no se droga Porque si no Ya estaría yo empiladísimo Platícanos chupes A nosotros Que tamamos con todo Nuestro corazón ¿Dónde anda ahorita La chupes? ¿Qué está haciendo? Aquí en el programa De Radimundi ¿De qué? Radimundi Ah, Radamundi Ah, bueno Una pinche palabra No afecta ¿O sí? De todos modos Es el mismo pendejo ¿O sí, Juan? ¿O sí, Juan? Así Dime Sí, chabelita La chica No, carnal Chupes Contéstame esto Y dime a los ojos ¿Cómo anda tu vida amorosa? Bien La chupitos está feliz Porque no tiene pareja Ni las patas Sí, sí, sí Ella es feliz Porque no tiene hombre en su vida Tiene a varios La chupitos Yo he de confesar He de confesar Que en algún momento Dado Trabajábamos en la misma empresa Allá en unos lares Y sí Yo sí tenía ganas De chingarme a la chupes La neta A la chupes Sí, así Con aliento alcohólico Y chúpamela Viendo a los ojos Y todo Mira, mejor Cállate, mejor Mejor Cállate Mejor Mejor Te salvaste De mí Maldita Sí, güey Si te quedabas Con las ganas Pendejo Oye, chupes A ver, chupes ¿Cuál ha sido El mejor momento De tu vida? ¿Cuál ha sido? Es que han sido Muchos, güey Y siguen siendo No, gracias a Dios Pero ¿Cuál ha sido Así uno que digas Puta, este no lo voy a olvidar La chupes, eh Porque Liliana Tu hermana Esa es otro pedo Sí, yo sí Esa es otro pedo Pinche vieja mamora Gorda aguada, sí No, no, no No hables así de ella No, no No, no, no Liliana sí está como Para Ah, pinche vieja Porque se pone pantalones Alzanalgas Ni tiene Ni tiene Yo la conozco, güey Es como tú Oye, qué pedo ¿Qué, qué? Te pones cartera Estás haciendo de mis nalgas Pero tengo nalguitas Por eso Ni pedo Oye, no Pues mi mejor Uno de mis mejores momentos Porque gracias a Dios Son muchos Fue cuando efectivamente Gané el concurso De Nació la Chupitos Ahí, ahí fue Ok Ahí sí Fue cuando nació la Chupitos Ok, o sea Tú fuiste a un concurso El de Y ahí nació la Chupitos O así se llamaba el programa Edson Edson Que era Arau Fernando Arau Que hace 25 años Hizo Fernando Arau Nuestro querido Jorge Ortiz de Pinedo Luis de Llano De toda esa banda Les mandamos saludos Un saludo para todos Sí, y en especial Queremos mandarle un saludo La Chupitos y yo A Edson el norteño Que acaba de ser papá Hace unas semanas Papá, papá Que Dios te bendiga Mi Edson norteño Felicidades Ya salió otro compayito Más chiquito A huevo Sí, pero con manita así De huevitos de bebé Háganlo así Sí, así Ay, papayita De tu madre Huevo Eso estaría poca madre Que su hijo le haga así Oye, vete por las tortillas Así chingas a tu madre Ese ha sido tu mejor momento Uno de mis mejores momentos Ok, la chupes Aparte de alcohol ¿Se mete algo? Sí La dieta Chupito 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 Lo traes bien espantado No mames Ya para que te haya asustado El Radamés No, 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 no Perdón, ¿no puedo decir Palabras antisonantes? Claro que sí Tú puedes hacer lo que tú quieras No, está chido Perdón Este fue patrocinado Por chingas a tu mano No, 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 no Carnes y chorizos Carnes y chorizos Carnes y chorizos Carnes embutidos Para la chupito Tú sí Pregúntame Pregúntame ¿A poco sí? Pregúntame, puto No quieras preguntar A ver La chupes Neta ¿Alguna vez la chupes Ha sufrido de acoso sexual? Sigo sufriendo Ay Hoy la cogelona Hoy la cogelona Pues me estás Dos chingas Me estás preguntando Hasta mí el de la cámara Ya se me quedó Como vendo de grave Estaban dos pinches besos Ya casi Finche camarógrafo Fíjate Finche camarógrafo No, y ese güey está chulo Hasta dice que cabemos La chingada Si nunca he cogido Tras de una cámara Bien, bien, bien Va, güey Espérate, espérate Espérate Vamos a subir el rating Como chingado No vas, gordito No vas Acomódate tú hacia atrás Tú primero Y luego yo hacia atrás Los invitamos Carnes Vas, tú voy A ver Pero ¿Dónde me vas a poner? A ver Pues tú, chinga Yo me estoy acomoda Grábanos, pendejo Sí, pues ya te estoy grabando Allí está la cámara Y luego ¿Y luego qué me vas a decir? ¿Y ya tú acá? ¿Así te va a alcanzar? Push button Es push button Ah, no, no ¿Es push button? Hoy la mamada Le hace a la panza Le hace Es push button No, güey Se llama caca, pendejo No mames Oye, bueno Esa nunca, eh Salía bien Lo voy a Ahora se vean, va Va, va Por si me quedo atorada Y no me va como pendeja Entre cámaras Va, va, va Chupes Te voy a hacer unas Te voy a decir unas palabras Chupes Va, pues dime Pero si quieren pueden participar, eh Hasta los músicos Es que cuando haces Un, dos Yo quiero chupar Yo quiero cerveza Para que te entre la cabeza Mira, mira Mira la pinche chupes Y baila como las putonas De Acapulco acá Huevo, huevo Nada más te faltó hacerle así Si traigo así DJ peligro Esa me encanta Día huevo Día huevo Que me coja, coja, coja Oye, espérate Es que estamos modernos Se la saben esas Músicos DJ peligro Yo quiero No, no saben ¿No ven el pinche TikTok? Oh, man Pero ahorita lo sacamos aquí Ya sigue tus pinches preguntas De viejito Mira Ya le voy a pasar La estafeta al productor Esto me lo puso el productor El productor El productor y director El amigo del crampa Estamos chupando tranquilos Perdón, ya me voy a comportar Perdón No, no, no Tú puedes hacer lo que quieras Esa es la pinche vibración Que yo quería en este programa Viento Porque luego viene Cada pinche mamón Que dices Ay, no mames ¿Para qué lo invité? Sí, no mames Pero tampoco quiero caer mal De pinche chupito Se robó mi puesto Ay, no, perdón Mi puesto no No, mi Chupimundo Chupimundi Chupimundi Está patrocinada por Invitada Radamex Sí Corte a los patrocinadores Y yo como pendejo Ay, mi pendejo No, te amo Vamos a estar juntos en esto Chica tu madre Ahí te va, ahí te va Chupes Ahí te va Ahora sí ya me están reventando Vea, todos Una, güey Una de Una de ¿De cuántas? Una de cal por las caban de arena ¿No? Sí o no Órale, qué loco A ver, señora Chupes ¿Qué pasó? Póngase trucha Va Lo primero Que se le venga la cabeza ¿Qué dije malo, güey? David, ¿dije algo de malo? Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Va Ok, lo primero Que se te venga la cabeza Chupes Échamelos aquí Échamelos aquí Mamacita Soy Biscocho Me hueles Estuvo poca madre Chupito 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 No pueden dejar de ver este programa Vamos a un corte y regresamos Porque esta vieja está de poca madre Esto es Radamundi Vámonos Y yo quiero chupar La verdad No perlas de chupen No El hotel Ramada Reforma by Winham Tiene para ti Todas las atenciones necesarias Para que aproveches al máximo tu estadía con nosotros Con la mejor ubicación En la avenida Puente de Alvarado Número 22 El hotel Ramada Reforma A través de Radamundi Pone a tu disposición un precio único e inmejorable De una tarifa regular de $1,600 pesos la noche Paga únicamente $1,130 pesos Con desayuno e impuestos incluidos 5550-970277 Hotel Ramada Reforma by Wilhelm Hamburguesería Caballo de Troya Racing Siempre innovando y haciendo las cosas diferente Para ti que cuentas con un paladar exigente En Hamburguesería Caballo de Troya Racing Contamos con 17 hamburguesas diferentes Que varían por la calidad en carne, gramaje y especie Elaboradas con 3 sabores de pan artesanal Y nuestros productos de excelente calidad Ven a conocer nuestro concepto en alimentos Hamburguesería Caballo de Troya Racing Virriería Santa Cruz Fundada por Don Gilberto Santa Cruz Desde el corazón de la ciudad de Aguascalientes Reconocida como la mejor virriería del país Con una antigüedad de más de 32 años que nos respaldan Estamos para brindarte la mejor atención En calle Dr. Pedro de Alba número 402 En el barrio de San Marcos Y ahora también en Miguel de la Madrid número 2822 En Corral de Barrancos, Jesús María 449-918-0424 Virriería Santa Cruz Yo quiero chupar Y ahora vale la loma Yo quiero cerveza Para que te entre la cabeza ¿Cómo dice el público? No me importaría Que tú me prestes tu vagina Toda la semana Y también la de tu hermana ¿Cómo dicen mis invitados? Ah, no, perdón Ah, con la chingada Venga chupes, porque la gente se le está pasando muy bien en este programa Rápido, piensa Ya contestaste las palabras primeras Tercera palabra, señoras y señores Hazle un close-up a esta hermosura Porque yo prefiero tener una vieja así de poca madre A tener una bruja en la casa Que nada más está chingando ¿Oíste Liliana? ¿Oíste? El pinche tizoc dijo Sí, yo prefiero a la chupitos Porque la Liliana vale para pura riata Y yo prefiero a Liliana En vez del puto tizoc también O sea, a ver, a ver, a puto Métete Huevos, barba Oye, pero tú Pero el marido de Liliana Sí está bonito, güey Pues es que sirve Alguna gracia debería tener, güey Feo y mamón Mejor que sea guapo y mamón Sí, es cierto Qué sabiduría tienes Es que vengo a manejar una pinche sabiduría Si no, no, este sí trae una sabiduría chingona Rápido, chupes No, que se te venga Longaniza Con chile y cebolla ¿Qué? Me gusta Cenote Los míos Porque los tuyos no ¡Ándale, culero! ¡Chupitos! Hola Yo soy como las langostas Me defiendo con la cola Me defiendo con la cola ¿Qué? Yo también, güey ¡Ay, mi chicolona! Bebe también, bebe Así va ¡Oye! ¡Twerking! Y tuerking Me defiendo con la cola Que me coja, coja, coja Sin poder Pero ahí sí Pero mira Yo ya viendo a la chupes Como veo sus dientes Y viendo a ella Viendo sus dientes Yo creo que la chupes La mama mejor ¡Oh! Ya las pruebas Me remito ¿Cómo chingados? La neta Porque ya cuando Ya cuando no tienes así Y ya topa con la encía El cohete ¡Está chingón, güey! ¡Huevo, huevo! Se siente chingón Y luego la lengua sale ahí Por el ojo así ¡Exacto! Ya más salivita ¿Nunca te la ha mamado Una abuelita? No, pero estaría chido, ¿no? Que se quita ¡Ay, cómo chingados! ¿Tú ya te ¿Cuántas no te has chingado? Hasta en tu pedés Una pinche viejita Por ahí Fíjate que nunca Me he aventado así Un caldo de gallina vieja ¡Ay, cómo no lo dames! No ¿Neta? Te lo juro ¿A tus años? Te lo hagas Nunca te has chingado Una de tu edad ¡Habla un apírico De tu puso madre! Pues si quieres Ya pónganse allá ¡Culeos! No mames Pues si quieres Si quieres Decimos Estás enfermo Dice un día A mí un día A mí un día Un valedor Me dije ¿Qué? Luego consiguió Una vieja Y me consiguió Una pinche viejita Me dejó ahí Como media hora Y luego regresa Y me dice ¿Qué güey? ¿Se armó? Le digo No mames Dice que se te arrugó Le digo No mames Ella ya venía arrugada ¡Ah, güey! Fíjate Ahorita que digo eso Osvaldo De repente La abuelita de Pepito Le grita a Pepito ¡Pepito! ¿Qué pasó abuelita? Ven Ayúdame A ponerme este supositorio Sí abuelita Entonces ya sabes Que las abuelitas Usan calzones Así como de edredón Entonces se baja Los pinches calzonesotes Se pone de aperro Y Pepito Con el supositorio así Y le dice la abuelita Órale pendejo ¿Qué esperas? Y dice No abuelita ¿Qué tal si me muerde? Lo aguajolote No mames Oye Y el otro lo hizo ¡Corto, corto, corto, corto! Así la será ¡Corto, corto, corto, corto! Hablando de abuelitos Yo no sé mucho De contar chistes Pero me voy a permitir Si Dios me lo permite ¿No? Bueno, güey Yo estoy enamorado de ti Si no me vale madre Lo voy a contar De todos modos Hablando de abuelitos ¿Se acuerdan de Heidi? ¿No? De la caricatura de Heidi Sí ¿Cómo sufrí con esto? Yo también sufrí mucho Pobre Heidi Tranquila, tranquila Ya ves que vivía en las montañas Con su abuelito ¿Cómo se llamaba su abuelito? No me acuerdo ¿Alguien se acuerda? ¿Del abuelito de Heidi? Bueno Pero puro sufrimiento ¿Pero sí tenía nombre? Sí ¿Cómo se llama? El abuelito de Heidi No se hagan pendejos Están muy chavitos Todos Busca, busca ahí ¿Cómo se llamaba el abuelito de Heidi? ¿Cómo? Abuelito Yo siempre lo llamo Radamés, tu puta madre, pendejo ¿A tú también, cabrón? Si el señor no era tan grande ¡No! ¡Oh, malo! Bueno Ya no te... Es lo que ocasionas tú Piche vieja borracha ¿Qué pendejo? A mí no me insultes Yo no tengo la culpa Que te veas como el abuelito de Heidi Pendejo Tú cuídate mejor ¿No se acuerdan, güey, neta? O píntate la pinche barba Con Just for Men O algo No, es mi look de Sugar Daddy ¿Qué es Sugar Daddy? Ni que la chingada Pero bueno Te ves más bien Bueno, X Entonces el pinche Ya no te voy a chingar más El abuelito El abuelito Estaba con Heidi Germán ¿Se llamaba Germán? Bueno Según Germán El abuelito ¡Toda la chingada! Total Ya que estaban en la pinche montaña Zorros Y al abuelito Se le mete Ese pinche espíritu maligno Malo ¿No? Y empieza a ver con ojos feos A su nietecita A su nietecita A la Heidi ¿A quereble? Sí, sí, sí A querer hacer cosas así feitas A su nietecita A su nietecita Y dice Ven Heidi, ven Y se la sube a la ventana Y dice Ven, mija, ven Mira, usted me echa aguas Me echa aguas Y la Heidi No, abuelito Porque ya empezó que A sentir cosas raras en su Sí ¿No? Y este Y dice No, abuelito Cállate Tú me echas aguas Me echas aguas, ok Ya pone la pendejita de Heidi En la ventana Ahí está Y el pinche viejito cochino Y empieza, ya sabes, ¿no? Ale Le sigue Empieza a hacer sus cosas El hijo de la chingada Con su pinche chipotlina Arrugado Así, así Manitos Y en eso la pinche Heidi Abuelito, abuelito Ahí viene Clara Y el pinche viejito Déjalo Clara Lo espesa Hija de la chingada Oye Chupitos Chupitos Oye Y cuando se la estaba dejando Y no le decía Yo me la imagino Y la chivita ahí abajo De ellos Es que fue chiste corto Lo hubiéramos hecho larguísimo Así como historia Sí, no, no, no Lo bueno es que No hay chistes Siento que no lo conté De la mejor manera No, pero sí Hay huevos, güey Porque luego hay chistes Bien enfermos, ¿no, chupes? Así como este De que el abuelito Con la nieta No, hay cuantas historias Fíjate, este está bien enfermo Perdón, público Nadie se va a ofender Si gente no está viendo Nadie va a empezar Ay, pinches programas No, es la realidad Ajá, exacto A huevo Es la realidad Sí, dice Es la realidad A mí me parchó mi abuelito Mi abuelito tuve No No No, tú sí No ¿Cómo? ¿No tuviste? Claro que tuviste Chupes, abuelito Pero yo no lo conocí, güey O sea, no me parchó Y a ti Bueno, tu abuelito no Pero el mío Pero el mío sí No, el mío no No, ya hay que Un beso a todos los abuelitos Sí, les mandamos besos A los abuelitos Y a mi abuela En paz descanse Allá arriba también A las dos Que Dios la tenga Donde la tenga Porque no supimos Dónde quedó ¿No? ¿Vas a empezar Con mi abuela, culera? No, estoy diciendo Te recuerdo Ah, de la mía Te recuerdo lo que le pasó A la Wander Oh, que la chica Por meterse con la Wander Lo único que me va a gustar Recordar a la Wander Son las bolsas de hielo Sí, pero así le puse Así Así le puse la bolsa de hielo Porque nada más Con unos putazos afloja Y yo Lo único que quiero de la Wander Son los hielos Para mis pinches cubas Pendejos O sea, nada más A huevo Tú, muy bien La verdad Entonces ese está bien enfermo Porque le habla un cabrón Al otro Le dice Compadre, estamos jugando aquí En Los Baldos La Chupitos Maciel Aquí, véngase Vamos a jugar Le dice No, compadre La neta es que no puedo Porque estoy enfermo ¿Y qué tiene, compadre? Pues está enfermo Pues aquí la chupes Trae unos tequilas Y la chingada Se chinga unos tequilos No, compadre No Estoy bien enfermo Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué está bien enfermo? Si es que estoy muy enfermo Pues, ¿qué tiene? Me estoy parchando a mi hermana Eso sí es estar enfermo Bueno, esto fue patrocinado Porque ya se acabó El pinche programa Trae chiste de mi cesto Sí, güey No va a ver Rápido, rápido, chupes Pero vamos a hacer otro Algo diferente Porque hasta el público Dijo ¿Qué pedo con ese Pinche chiquita? Sale Rápido Cajeta Te saco Cojín Me aviento Follar Tres al día Caldo Me de gallina ¿Qué? ¿O de res? ¿O de olla? No te gusta ¿O no te gusta el caldo? Si no, ya como Kiko O de gallina O de res Me estás atorada Es que le contesté la primera Y me pone G tanto No, no, no Está bien A coger Se ha dicho Está bien Chico Chupitos Chupitos A coger Se ha dicho Afrodisiaco Necesitas Caliente Estoy Sumido Lo quiero Chupitos Chupitos Todas Todas No mames Qué velocidad ¿Cómo le hacemos esto a los demás? Y no me han visto Coja, coja, coja No sabes Y peda más Ósculo ¿Qué? ¿Qué? Ósculo Ósculo ¿Qué es ósculo? Terrasco No sé Ósculo ¿No sabes qué es ósculo? Es un beso Exacto ¿Un beso negro? No No, no No puede ser Ósculo es el beso Ya sí Es un beso Puede ser en el culo Tú lo quieras Pero es un beso Por eso le dije beso Terrasco Porque le iba a dar en el culo Guauis Me encanta darlos Es que me queda viendo como No, es que veo que eres bien prosaica En lo que Fíjate Fíjate Chupes Te queremos invitar a hacer este asunto En lo que vamos a hacer unas preguntas bien pentejas Maciel Manda saludos a la banda En lo que la Chupes se da un pinche trago Sí, Radar Ah, sí, perdón Para Freddy Arellano Todos, ¿no? Hasta Tampico Freddy Arellano Freddy Saludos Freddy Te quiero Está de huevos a huevos Adriana Castañeda de Ciudad Juárez Saludos Ciudad Juárez También te quiero Griselda Millán Hasta Nesa Pollería La Wanda Nesa 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 que más aplauda Nesa que más aplauda Nesa que más aplauda Le van a le van a le van a la linda No mames Te amo para siempre Para su sanahoria Para su sanahoria De Veracruz La sanahoria de quién No sé Mándale besos Mándale besos Tú dile, tú dile Te quiero Te quiero ¡Ay, mi pendeja! ¡Ay, mi pendeja! ¡Ay, mi pendeja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué bonito! Mándale besos a huevo Para Jaime Costecho ¡Ya, ya, ya, pícate! ¿Qué? Sí, DJ, no te apendejes La pinche computadora es bien fácil, güey Sí, pinche pendejo se la pasa ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ocho veces, pendejo Primero edita bien, estúpido O apriétale el skate El skate es para los pendejos A ver, vuélvelo a repetir ¿Cómo se llama? Jaime Costecho Techo De Sacazonapan Dile que lo quieres También ese, también ese A ver, échale Rubén Martínez de Guadalajara Te quiero Cada vez más Al rato va a terminar en el último ser Para Israel Rivera de la Agusta Israelito, I love you O sea, te quiero, quiere decir Para Uriel Cabrera de Morelos Vientos Morelos Francisco López de Toluca Sí Toluja Perdón Cari Martínez hasta el puerto de Veracruz Cari Martínez hasta el alma Javier Esquivel de García Nuevo León Jaime García, viva Monterrey Bravo, 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 bravo No mames, hace mucho que yo no estaba con ella Es una pistola Síguele Este es el último rada y el más interesante Sí, órale Vas, suéltalo Penelo peludo De donde sea Dile que la quieres mucho Dile besos, mi reina Pero el señor productor yo creo que sí Él hizo los saludos Sí, dale besitos a Penelo Pepe Ludo Así, así de No Sí, como perro con sed Sí, porque es bonito, ¿no? Es bonito la lengua, ¿no? Claro Va, si quieres Vas Es re bonito Si quieres Vas Sigue con la entrevista Osvaldo Sigue con la entrevista Vas Bueno, este Ándale, porque vente Con la pandemia Traigo unos de chente Sirve, güey Para que te veas más joven Va a salir con bigote en negro Esta hija de su puta madre Vino a divertirse de boca madre No mames, güey Pues de eso se trata, ¿no? Bien, bien ¿Qué quieres que vea con mi pichita? A ver, dime una cosa, Chupes Que yo dudo mucho Que en algún momento Haya estado tu sobra en tu vida Pero has parchado pedálogo Lógico ¿Sí sientes igual que cuando estás sobria? Claro que no Sí, sí siento igual Ni me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y si no me acuerdo No me acuerdo Y si 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 están dormidos Perdón por tus músicos Creo que están durmiendo Perdón si los despertamos Perdón Es que dijimos Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo Yo quiero tomar Yo quiero cerveza Hasta que te meta la cabeza No me importaría Tenerlo adentro todo el día Toda la semana Y si no se te para Me prestas la macana O sea algo así O algo así O te paso a mi hermana A huevo Si no Ya te pendejaste Bye Sale bye Sale bye Señores entre que yo Tomo un poquito de aire Porque esta es una hija De la chingada Que adoro Vamos a este sketch Pero chupes Aquí tenemos una dinámica Que es el freestyle ¿Le entras a los putazos Con nosotros? Putazos O qué? Putazos O qué? Putazos O qué? La traes A huevo A huevo ¿Qué vamos a cantar? ¿No? Bueno ya mete tu pinche sketch Vamos al sketch Ahorita regresamos Un día Run o apunt ¿Qué traes a mi calchoncín? ¿Por qué andas por compras? ¿Ves? También otro día De la que no ¿Qué traes a mi calchoncín? ¿Cómo te ha ido? Ah De la vea también Lo wey Con esto del coronavirus No seas mago No se dice coronavirus Se dice COVID-19 Y si la neta La gente no sale Casi no hay nadie A robar No hay huevo La que sale No trae billete Oye ¿Y a ti cómo te ha ido Con ese business? Pues gracias a Dios Bien Ahorita acabo De prender a un viejito Le quité lo desayudo Del gobierno Tres mil baros Tres mil baros ¿Tres mil baros? No hay dos Ah pues afloja Afloje Afloje Amigos los huevos No se hablan Afloje Afloje Y no hay tres Para que se echa a correr Y ya lleva dos Jórele Sabonita de Batman Ladrón que roba Ladrón Sobrevive a la cuarentena Un día Venga señores Señores Ya regresamos Ya regresamos Ven Chupes Ven Ven Chupes Porque ya En los baldos ya se quiere ir a caracterizar También son invitados Gracias Me quiero ir a caracterizar Chupes Yo me quiero ir con los pinches músicos Ah no Era chingada A ver a ver Chupes tranquila ¿Por qué? Tranquila Chupes Tú dijiste que tus amigos son mis amigos Sí no pero yo te voy a decir una cosa El del bajo El de la batería Son Son apartados Pero el Perdón el de la guitarra Pero el de la batería Ese sí ¿Qué? Se coge lo que se mueva Pero yo con él me querría Porque dices que se coge lo que sea ¿A poco ya te cogió? Pues no me acuerdo la neta Pero sí Yo sí me voy a poner Eso Eso es ¿Conoces el freestyle? Hello Claro que sí Pues sí lo conozco A ver ¿Qué es el freestyle? Va a diario a mi cantón Hacerme así Mira Y me hace así con sus deditos El freestyle va a diario a su cantón Así así me dice mi carnal El freestyle Aquí te escribimos uno a ti Mi queridísima Chupes Si te equivocas No pasa nada Lo único que puede pasar Es que salga el pinche sonidito Del estúpido aquel Pero ya lo salió Mejor otro Porque ya lo quemaste Todo el pinche programa Saca otro de Ay mi pendejo Pero es improvisado Güey Ay Esto nos va a salir De la creatividad Es inventado Es inventado Así como los han visto De creativos Todo el programa Así va a ser Oh puto No hay pedo No hay pedo Güera Al chile Valedor Ahorita me quedan Cinco minutos Para reventarte Va 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 Pero reviéntamelo Todo Todo Sale Échame el ritmo El chile El ritmo Yo 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 Me rota Se rotamos en Hoy quiero comenzar Diciéndoles cómo me siento Hablé con Radamés Para exigirle un aumento Me dijo que después Que ahorita no era buen momento Después no dije nada Porque tenía muy mal aliento A ver, a ver, a ver qué se me ocurre para contestarle. A ver. Lo dices de coraje, lo veo yo en tus ojos. Y hablando en tu aumento, dije, lo veo. No digas, por favor, que mi boca huele feo. Pues es que Osvaldo, con él yo me asqueo. Va, 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 va. A mí con letras grandotas. Yo, yo. Si hablas con Radamés, te darás cuenta, es muy abierto. Es un gran comediante, pues con él yo me divierto. Ayer me lo encontré dormido en el aeropuerto. Después se despertó y le apestaba el hocico a muerto. Me ponen las letras más grandes, por favor. Es que casi no veo. A ellos, a ellos les pusieron las letrotas grandotas. Perdón, perdón, perdón. Bajito, bajito. Ya improvisale, improvisale. Yo. Yo. Tú. Tú. Ustedes. Vosotros. No deben compartir. No importa quién gane o quién pierda. Espero que después la conciencia les remuerda. No sé cómo explicarles lo que dicen no con cuerda. Pues los dos cabrones les huele los cinco a mierda. ¡Ah! 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 Fíjate. Así, bajito, bajito. Bajito, porque estuvo de poca madre, porque la chupito se empezó a freestyler, güey. ¿No? Con los verbos adjetivos, todo el pinche pedo. Así yo, pero es feo. Yo. Yo. Tú. Tú. Él. Él. Nosotros. Nosotros. ¿Ustedes? Vosotros. Ustedes. A huevo. Vos. ¿Cómo la veis? No lo vayan a hacer en otros pinches programas, ¿eh? ¿Qué? No lo vayan a hacer en otro pinche programa. ¿Qué? Yo. Ustedes. Vos. Hasta que me vuelvan a invitar. ¡Uh! ¡Oh! No, lo prometemos. Lo prometemos. ¿No? A huevo. A ver, una hora hay que rifárnosla así, ¿va? Así solitos. Así solitos. Sin mamadas. Órale. A ver qué nos sale. Una pinche palabra. Sale. Ya llegó Chupitos. Ya llegó el desmadre. Y a quien no le guste, que chinguen a su madre. ¡Oh! 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 Yo iba caminando a tropecer con un zapito. Y a mí se me hace que chinguen a su madre, la chupito. ¡Oh! 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 Ya se le dijo, vete a la chingada, vete a la chingada, vete a la chingada, vete a la chingada. ¡Vete a la chingada! ¡Oh! Sí rima, güey, sí rima. Le iba a decir conejo, pero rima más pendejo. Las canciones así son, ¿sí o no? No sé, alguien se cagó. ¿Por qué no? Alguien se rearon. ¿Qué tal alguien se cagó? Tú viste de los radamesos. Las guapitas también se pedorrearon. No, yo estoy de este lado. No, no, si ya no quieren cantar, no cantemos, pero no se caguen. No, mames, no, 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 no. Mira, está el jacuzzi. El jacuzzi se pedorreó. No importa. El jacuzzi, señor. Se pedorreó, mire, está haciendo burbujitas. Él fue el pedorro. Se está haciendo burbujitas. A ver, échese uno a ustedes. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Oh, yo sí te apoyé, yo sí. Qué pinche creatividad. Oh, a la alberca, a la alberca, a la alberca, a la alberca, ya. A la alberca, pinche, producercete. Diles, es patrocinado por Zapataría. Ay, güey, ya vi quién fue la pinche pedorra, no, mames. Hijos de sus, respeten, hijos de la chingada. No seas mamón. Estamos en vivo, gente bonita, disculpe. No crean que fue Lucerito. No, 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 no. ¿Qué, qué pedo? A Lucerito se le perdona, es una actriz maravillosa, pero qué, no, mames. ¿A Lucerito se le cayó uno? Ay, no te acuerdas. Bueno, dicen, no, no, yo no me consta, dicen. ¿No te acuerdas? Neta, no. Yo nada más vi que a Pati Navidad se le cayó el caballo, pero que a ella se le haya caído un pedo. No, a Lucero, que cuando estaba con Don Raúl Velasco, que dije, gracias. No, ves que dicen, a mí me contaron ese chisme. Me dijeron, Pati Navidad está. Súbele, papi, súbele. Pati Navidad estaba cantando y se le cayó el caballo. Yo dije, no mames. No, neta, ya, revísense, no mames. Espérate. Ya vete al baño, güey, no mames. Pero yo no fui, no mames. Los gordos siempre son los pedorros, a la verga, vámonos. Deja y termino. Deja, termino. Ah, güey. Julio, dejen, termino el chiste. Ah, perdón. Ya no pongan pedos, Julio. Es que aparte, aparte entró de poca madre. Entró a Q y todo. Entró a Q, ¿cómo fue, güey? ¿Qué fue que dijiste que dijiste que? A mí me dijeron, con el pinche chisme, me fueron que, me dijeron, Pati Navidad estaba cantando y se le cayó el caballo. Ah, qué pinche caballo pedorro. Tú también, revira, güey, revira. Te están echando la culpa a ti, pinche gordo, revira. Y ese pinche caballo. Pero fue él. Y si no, te pico los ojos. Pero a ver. Ya me mataron mi chiste. ¿Cuál chiste? Pues el que iba a decir, cabrón. A ver, entonces no le pongas un pedo. Nada más prepara el de, ay, mi pendejo. A ver, echá. Espérame, porque voy por otra cuba. Vas, 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 tú date. Tú date. Sírvele, sírvele, a huevo. No, a huevo, no. Ahora te chingas. Y este programa dura una hora, pero por como estás. Ay, Radames, por eso eres así. ¿Cómo? Así de pendejo. Este programa se llamó Invitada a la Chupitos Revienten a Radames. Pero hasta en el freestyle te hicieron cagada. En el que improvisamos. Ya, cuéntate un chiste manto. No, porque ya, ya. ¿Qué pedo con tu pinche caballo pedorro? Mira, es que ya ni, ya ni va a tener gracia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, cuéntalo. Todos los caballos tienen gracia. Que lo cuente. Que lo cuente. Que lo. A ver, güey, a mí me, es que ya no, neta. A mí me dijeron, no mames, Pati Navidad estaba cantando y de pronto se le cayó el caballo. Hijo de tú. Y yo dije, no mames, qué asco, güey. ¿A poco Pati Navidad canta? Ese era mi chiste. Ayúdenme. Perdón. Vete por mi cubita, por favor. Me lo chingaron como tres veces. Chígate una para que te dé algo así como ánimo. Oiga, no es mal. A mí yo me siento hasta calientita. Me dieron esos análisis y si traen algo, ¿eh, carnales? Sí, me creí que sí. Solo me cae como que sí, ¿ah? Chupes, te quiero agradecer que hayas estado aquí, mi vida. Gracias, ojalá que puedas venir todas las veces que quieras. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Nos haces muy felices. Y quiero despedirme contigo con esta canción y que la cantemos todos juntos. ¿Me acompañas? Échale, vale, carnal. Échale, vámonos. ¿Cuáles, cuáles? Esta sí te la sabes, chupes. Póngalas, letritas. Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé describirle Que nunca sorteé Las trampas del amor ¿Cómo dice la banda? Aquel amor De música ligera Nada nos viva Yo no me la sé Nada más que da ¡Vámonos! Gracias, chupes Gracias, mi gente Dios me los bendiga Aquel amor No enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Viaje secreto Viaje secreto ¡Toda la banda! Gracias, gracias, chupes Que Dios te bendiga Gracias, mi gente Esto es Radamundi Cuídense Yo no lo bendiga ¡Ánimo! ¡Gracias, chupes Hotel Ramada Reforma Avenida Puente de Alvarado A una cuadra de Caballito Comuníquese al teléfono de reservación 5550-970277 Hamburguesería Caballo de Troya Racing Siempre innovando y haciendo las cosas diferente Toxino Aguascanabis Toxino Aguascanabis Visítanos en el Centro Comercial Plaza Patria Segundo Piso Módulos 61 y 61A En Aguascalientes PC Elephant La única tienda especializada en equipos de cómputo De alto desempeño Virriería Santa Cruz Orgullosamente de Aguascalientes Virriería de Tradición Ven y compruébalo Hacienda San Rafael Los mejores cortes de carne y quesos artesanales Entrega a domicilio en todo Querétaro La única tienda